¡Mónica! Para todos los del barrio Aquí está conmigo Presidente de Colegas Almería Buenas tardes Bienvenido ¿Cómo estás? Ahí vamos bien Gracias a Dios A la verdad que tenemos No estamos mal No estamos mal Ahí está Bueno, hoy estábamos hablando Que hoy es un día muy importante Hoy es un día Marcado en rojo En la lucha contra La homofobia La transfobia Y la bifobia El legitifobia Sí, lo disminuimos Hoy el lema aparte El lema a nivel internacional Que se ha buscado En nuestros cuerpos Nuestras vidas Nuestros derechos Exacto Pues lo resume muy bien Oye Es mi cuerpo Es mi vida Y es mi derecho Exactamente Y punto Me ha parecido un lema muy bueno Cierto Muy correcto Cierto Pero para esas personas Que no les valen esos lema Y que no lo llegan a entender Bueno, pues Colega ha puesto en marcha Una campaña Conjuntamente con el Ayuntamiento De Almería Una campaña En la que convierte A estas personas A las personas Pues que Se enmarcan Se enmarcan dentro De entidades Como colega ¿No? Las convierte en héroes Y heroínas ¿Verdad? ¿Por qué? Pues mira Porque hoy en día Alfredo Es tan difícil Coger Y denunciar Porque la gente Tiene mucho miedo A denunciar Y entonces Cuando la gente Tiene miedo a denunciar Pues lo principal Es El que es valiente Pues tiene que ser un héroe O la que es valiente Es una heroína Ya por lo pronto Llegamos unos meses atrás Que desde diciembre Ha habido dos o tres agresiones Sí Que no Nunca ha sido Almería De un país De una provincia Ni una capital De tanta agresión Pero claro Hay que apostar Porque la gente Ayudarla O sabe direccionarla O tiene que poner la denuncia ¿Y por qué crees Que ese boom De pronto Tienen que ver Mensajes que llegan En determinados sectores Están incidiendo En que de pronto Repunten Y aparezcan Grupos de imbéciles Sí Que se creen Con derecho A llevar la razón Porque Mira Puede ser también Yo Pienso Que esto Hemos tenido Que tenemos la memoria Un poquito corta Nos lo acordamos Ya de por sí Antes del 2019 Antes de la famosa pandemia Que hemos estado casi dos años Como el que dice Encerrado en nuestras casas Como si estuviéramos presos Sí Luego también Ha habido mucho Incentivo Desde varios partidos Políticos Del índole Que sea Ya no quiero decir Ni uno ni otro Incitan al odio El odio hacia el colectivo LGTBI Y Odio Incentivan Hacia las Hacia las leyes A favor de la mujer también Y también Vamos a decir Estamos en siglo XXI Una cuarta parte ya Como puede ser Que siga habiendo Agresiones homófobas En el siglo que estamos Y como puede haber Crímenes machistas Todavía Y crímenes de violencia De intragénero No tantos Pero lo hay Entonces claro Están repuntando Porque el discurso de odio De que aquí No han vendido siempre Que esto es A Esto es B Y que no hay No hay opción No hay opción Y no Y ahí Mira Tú y yo somos dos personas Aunque estuviéramos diez personas aquí En este estudio Cada persona es diversa Claro Es un mundo No podemos ser todos iguales Entonces Yo incentivo a que la gente Mediante esta campaña Lleva un QR Impreso Impreso en los carteles Que es para que la gente Busque la aplicación Que es tu denuncia LGTBI Donde ahí te dicen Donde puedes poner la denuncia Donde puede ir Que si comisaría Que si policía nacional Que si Un jugador de guardia Que si fiscalía Hay formas de Tiene enlaces Información de cómo saber poner una denuncia también Porque a veces una denuncia mal puesta Pues no llega a buen puerto Claro Es lamentable que siga pasando esto ¿Y por qué lo de héroes y heroínas? Pues porque héroes y heroínas Lo hemos enfocado a la gente joven Porque donde está el índice A nivel Que hemos hecho Desde el observatorio LGTBI de Andalucía Donde Colega Almería Es miembro Junto con otras entidades de Andalucía La parte de la edad Donde más casos Hay De homofobia y transfobia Es menores de 30 años Tanto en los centros De educación Como a veces En el ámbito laboral En el manipulado En la agricultura Por ejemplo Te hablo más referente A las personas trans Lo tienen más difícil En ese aspecto Y luego Desde esa Queremos que la gente Sea valiente Y más la gente joven Que son los héroes Son el futuro de esta sociedad Si no son ellos ¿Qué hacemos? Efectivamente Bueno, estamos en Llegamos en dos meses importantes Para el colectivo Nos olvidamos que el mes de junio También es un día Sí, tenemos junio Que está ahí Estamos en ello Cerrando actividades De cositas Para el orgullo Que todavía Pues estamos ahí Cerrando las actividades Están todos los permisos Están todos echados Para poder tener Volver a lo de hace tres años Sacan mil o mil quinientas personas Dos mil personas Al centro de Almería En pleno verano Una tarde Que no está mal Que no está mal Y que la gente Ya no del colectivo Es que esa gente Ese día Iba gente Que no del colectivo Personas mayores Con la banderita Eso es lo bonito Eso es lo bonito Pero aquí se trata de excluir Todo lo contrario Hay que En vez de excluir Es incluir Sumar Sumar todo Porque hay que sumar En estas cosas Hay que sumar Claro que sí Bueno, eso será en junio Que habrá momento Para la celebración Para la reunión también Pero hoy es el día Para hacerse visible Hacer visible Para que la gente Pueda amar libremente Que tú Si tu hijo El día de mañana Tiene su pareja Que ese hijo Es chico Pueda estar en un parque Sentado Besarse Abrazarse Y que no venga nadie A darte un puñetazo O agredirte O a insultarte A decirte con estas palabras Perdona que diga las palabras Maricón Bujarra Pero es que son las palabras O como los micromachismos Que tenemos últimamente ¿Qué culpa tenemos Los gays y los homosexuales En el campo En el terreno del deporte Cuando un árbitro falla Ah, el maricón del árbitro Lo primero que te dice Pero bueno Que culpa tienen La gente Lo gay De que el árbitro Sea pésimo Pitando Un ejemplo Pues son micro Son microfobias Que están Las tenemos al día a día Que parece que no Pero las tenemos ahí Y las tenemos con nosotros Y las tenemos nuestro lenguaje Y nuestra manera de vivir Claro Y están ahí Y eso hay que abolirlo Bien Claro Todo eso se hace Mediante la educación Yo digo que Roma No se hizo en un día Efectivamente Tardo muchos años Pues tenemos que seguir educando Alfredo Pues aquí nos tenéis Para colaborar En lo que ha dado falta Pues muchas gracias Don Francisco Muchas gracias A ti Saludos a la familia Eso Mira lo que te decía A mí me hizo gracia Hace tres años Ver a mi madre Con 75 años Tirando de la bandera A 15 metros Se me saltaba La reglamentación De salir de la pancarta Es que eso es muy fuerte Y a mí bien un tiempo Tú lo sabes De dictadura Que no había la libertad Que tenemos hoy Efectivamente Marco muchas gracias A ti